Yo estoy feliz como siempre, pero agradecida de la vida o agradecida del Señor porque diariamente nos regala un soplo de vida para estar aquí una vez más compartiendo con todos ustedes desde este espacio Miradas de Fe. Inmediato paso a saludar a nuestro reverendo padre Alexander Baez y mi compañera Evelyn Bernal. Hola. Muy bien, muy bien por acá Evelyn, ¿todo bien? Bien, gracias el Señor. ¿Y usted? Qué bueno, me alegro. Muy bien. Sobre todo que este tiempo es un tiempo de gracia, el tiempo pascual que estamos viviendo. Recordarle también a aquellos que pudieron seguir a través del canal, ese gran acontecimiento que fue esta visita de los sacerdotes en peregrinación al santuario Nuestra Señora de la Altagracia en Igüey. Ahí estuvimos varios sacerdotes de todo el país haciendo esta peregrinación en este año dedicado a la coronación de la Virgen de la Altagracia. 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia y fue realmente una fiesta ver tantos sacerdotes. Me parece que éramos alrededor de 500 sacerdotes que fuimos a participar de esta peregrinación y que todo este año es un año de gracia alrededor de lo que es la Virgen de la Altagracia, que realmente abunde la gracia que Dios ha dado a la Virgen también en cada una de las familias cristianas, en cada uno de nuestros corazones. Amén. Así mismo es. Le damos también las gracias al Señor y a cada uno de los televidentes, Padre, como cada semana que siguen el programa Miradas de Fe, en las parroquias donde pertenecemos cada cual. En mi caso, San Antonio del Padua de los Alcarrizos. Y también queremos, Padre, dar a conocer que ya están en el país los misioneros. Son misioneros de Costa Rica que llegaron el día de ayer, estarán aquí en el país trayendo la nueva, trayendo la evangelización a muchísimas parroquias de aquí de la capital. Bueno, sean bienvenidos y yo espero que en cada una de las parroquias donde van a estar presente, le den una calurosa bienvenida también. Y aprovechar que todo aquel que viene a traernos la buena nueva es un enviado del Señor, dice Cristo, que el que escucha a uno de sus discípulos también a él le escucha. Quien le acoge, a él le acoge, le escucha también. Y acogiendo a Cristo, acogiendo a un misionero que trae la palabra de Dios, acogemos a Dios. Dios que se hace presente en nuestras vidas, que dice que todos debemos ser uno. Y tenemos esa ventaja, tenemos esa dicha, esa gracia en la iglesia de ser uno. Tenemos un mismo espíritu. Dice San Pablo que somos como un cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene una función diferente y es importante. Así que cada uno de los miembros de la iglesia tenemos una misión diferente y tenemos que aprovecharla. Porque cuando uno se alegra, dirá San Pablo, todos se alegran y cuando uno sufre, todos sufren. Así que con la visita de estos hermanos que vienen desde Costa Rica, toda la iglesia se alegra porque ellos también vienen a traer. ¿Qué nos vienen a traer? Nos vienen a traer no solamente una cosa que han escuchado, que han aprendido, sino lo que han vivido. Este encuentro con Cristo resucitado, que es lo más importante en este tiempo de Pascua en que estamos todavía conmemorando estos 50 días de hacer presente a Cristo en medio de nosotros en el tiempo litúrgico de la Pascua. Así es. Y también agradeciendo a esos medios que también difunden el Evangelio porque se interesan en programas como estos donde podemos nosotros también aclarar ciertos puntos sobre la iglesia y catequizando a los demás. Gracias a Inmaculada TV desde Georgia Atlanta que también sigue y transmite este programa. Y a todos ustedes como estaban diciendo mi compañero, a todas las parroquias y a las que no pertenecemos también, pero también tenemos misión de cantar ahí, como es San Mateo Apóstol, como es también Nuestra Señora de la Fe, que también nos siguen. Gracias a todos ustedes. San Antonio de Padua, no tampoco de Valcarrizo, o sea, también de Valcarrizo, pero también de la zona de Gascua. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Vamos a hacer como siempre una bendición que tiene el Padre y un resumen de la semana pasada. Eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu infinita misericordia, por este tiempo de Pascua que nos has regalado. Te pedimos que nos concedas tener también el deseo de tener cada día un encuentro con Cristo vivo en medio de tu pueblo. Te pedimos que este programa sea también de provecho para la fe, para tantas personas que nos siguen, para que ellos puedan también tener esta gracia en sus hogares, de recibir tu palabra, de recibir también la sana doctrina, de poder tener en el corazón al igual que la Virgen María llevó a Cristo en su seno, que también cada uno de nosotros y los televidentes, todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación, puedan ser portadores de Cristo. Que Él sea para nosotros salud y vida. Que al sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, durante todo este tiempo, los últimos programas, hemos estado hablando acerca del tiempo de Pascua. Y en este tiempo de Pascua que veíamos, veíamos el acontecimiento más importante. Cristo que ha resucitado. Porque si Cristo viene al mundo, como celebramos en la Navidad, se encarna, pero no pasa por este proceso de la muerte y resurrección, pues no hubiésemos nosotros tampoco tenido esta oportunidad de resucitar con Él. Porque Él ha resucitado el primero de todos, dirá San Pablo. Pero nosotros también tenemos esta promesa de que vamos a resucitar con Él. Los que en Cristo han muerto, con Cristo también resucitarán. Y esa es la esperanza cristiana. Y decíamos que en este tiempo hemos experimentado una cosa importantísima. La alegría, la alegría que trae Cristo, que no ha venido cuando resucita lo primero a juzgar. No, no, no. Nos trae la paz. Ese es el saludo que dan los discípulos. La paz esté con ustedes. No vino a juzgarlo. De hecho, Él mismo dice, yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. La palabra que les he dado se le juzgará en el último día. O sea, que viene como Salvador. Un día vendrá ya con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Pero estamos en este tiempo de la misericordia. Por eso hay que aprovecharlo. ¿Cómo celebramos justamente el Domingo de la Divina Misericordia? Que es el segundo domingo del tiempo de Pascua. Cristo que se aparece a los discípulos estando las puertas cerradas por miedo a los judíos. Cristo que aparece nuevamente a los ocho días y está allí Tomás presente. Tomás, ven aquí. Toca aquí en la llaga de mis manos. Tomá, tu mano, métele en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y la respuesta de Tomás, Señor mío y Dios mío, esa gran profesión de fe, es reconocer a Cristo no solamente como el Señor, sino como el verdadero Dios. Veíamos también como Cristo sigue apareciéndose. Esta última aparición que hace a la orilla del lago dice que los discípulos estaban pescando y no tomaron nada toda la noche. Y sin embargo, cuando escuchan a Cristo que les invita a tirar la red a la derecha, la sacan llena de peces, 153 peces grandes. O sea, como Cristo hace posible la abundancia de los peces, la pesca milagrosa, o sea, signo de la evangelización. También decíamos que este 153, el número de los peces, hace referencia a todos los pueblos, a todas las naciones. Muchos dicen que en el lago de Nazaret se conocían 153 tipos de peces diferentes y que también algunos dirán que 153 también alude a las naciones conocidas en el tiempo aquel en Israel. O sea, que la evangelización no es solamente para los judíos, es para todos. Dios es el Dios del mundo entero, no es de un grupito, que muchas veces también caemos en esta tentación de pensar que Dios es para mí, es para mi grupo, es para mi comunidad. No, es para todos, es para todos. Por eso tenemos esta gracia de recibir a Cristo en nuestras vidas a través de la iglesia que es universal, está en todas partes del mundo. También veíamos cómo nos llamaba el Señor a no volver atrás, como los discípulos que volvieron al lago, a la pesca, a no volver atrás, sino siempre seguir hacia adelante, de saber que como los discípulos de Maús cuando van por el camino desconcertados, Cristo se le aparece en el camino, les acompaña, les explica las escrituras y cómo les reconocieron al partir el pan. La Eucaristía, la importancia de la Eucaristía, el Señor nos acompaña en cada Eucaristía con la liturgia de la palabra, como dirá uno de ellos, ¿acaso no ardía a nuestros corazones cuando nos explicaba las escrituras? En cada Eucaristía está la liturgia de la palabra, para que ardan nuestros corazones de amor al Señor, para que podamos entender sus designios y después, la Eucaristía como tal, o sea, la comunión del cuerpo de Cristo, el que ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y esa es la esperanza que tenemos, que vamos a resucitar el último día, que nuestra vida no termine en este mundo, que aquí estamos de paso, que nuestra verdadera patria es la eternidad, donde ya no habrá ni luto, ni llanto, ni dolor, ni pesar, sino que todo será alegría, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es a lo que aspiramos nosotros y que podamos ya desde esta vida, desde este momento, comenzar a desgustarlo, porque Cristo se hace presente en su iglesia y nos da a gustar también ya de la eternidad desde este momento. Por eso, es importante que también nosotros recordemos esto, no perdamos de vista, que Cristo realmente ha muerto, ha resucitado, ha subido al cielo, pero que nos acompaña cada día. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Él nos ha dicho. Así es. Y precisamente, Padre, uno va evolucionando y están los signos de los tiempos y no podemos quedarnos solamente en que el Señor, como usted decía, ya resucitó y todo se quedó ahí. No, hay muchísimas cosas que van transcurriendo a través de la vida para que uno también pueda crecer en la fe y precisamente de eso se va a tratar el programa de hoy porque se celebra la aparición de la Virgen de Fátima. Precisamente, cumple 104 años de la aparición de la Virgen en Portugal y de eso queremos hablar hoy aquí. hoy precisamente que nuestra iglesia los recuerda. Así que siga en sintonía porque vamos a seguir aprendiendo sobre esa aparición. Eso. Entonces, es importante saber por qué la Virgen de Fátima, de dónde viene el nombre de Fátima, a quién se le aparece, qué acontecimientos ha predicho la Virgen en estas apariciones de Fátima. ¿Por qué Portugal? ¿Por qué se le llama Fátima realmente? ¿Por qué se le llama Fátima? Una de las vocaciones que es de las más famosas que existen. Porque tantas vocaciones también pudiéramos preguntar. Exactamente. ¿Por qué generalmente la Virgen escoge niños? Si ustedes se dan cuenta en muchas de las apariciones aparecen niños. O sea, ¿por qué son los niños si digamos un niño te dice algo y mucha gente quizá no lo cree, se lo está inventando? Sin embargo, ellos son los escogidos para llevar este mensaje al mundo entero. el señor también lo compara para heredar el reino. Hay que hacerse como niños. Exactamente. Entonces, de esto vamos a tener que hablar después de la pausa porque ya se nos agotó el primer tiempo. Así es, ustedes no se muevan. Lápiz y papel que va a estar muy interesante como siempre este programa de Miradas de Fé. Nos vemos. Gracias por mantener la sintonía con su programa Miradas de Fé. Y como dijimos antes de irnos a la pausa, vamos ahora a dar el detalle por qué se le llama Fátima, por qué las apocaciones y por qué la iglesia realmente lo celebra y lo recuerda un día como hoy. Muy bien. Entonces, todo comienza en esta historia. La gente se centra en la aparición de la Virgen, pero realmente no comenzó ahí todo este relato. Comienza un año antes, en el 1916, con la aparición del Ángel de la Paz. Resulta que los niños, estos tres niños son primos, entonces, dice que estaban cuidando el rebaño, ellos lo mandaban para que cuidaran el rebaño y estando en este cuidado, un día comienza a llover, ellos entran a una cueva y de repente hace un viento y ellos ven una luz, una luz potente que se acerca y esta luz comienza a tomar la figura humana. Ellos relatan que esta figura era como la de un jovencito de unos 15 años y era un ángel que se hizo presente ahí en medio de ellos y se hizo llamar el Ángel de la Paz. Yo soy el Ángel de la Paz, les revela, ellos también se revelan como el Ángel de Portugal. O sea, eso fue un año antes. Un año antes, exactamente. Es llamado el Ángel de la Paz, el Ángel de Portugal o el Ángel de la Guarda de Portugal. A eso también hay que hacer referencia que cada nación, cada nación Dios también le asigna un ángel, así como nos asigna un ángel a cada persona, un Ángel de la Guarda. Entonces dice que este ángel cuando habla con los niños justamente le hace presente como el mundo ha dado la espalda a Dios. O sea, como la gente ya no respeta al Señor, se ha perdido el amor por la Eucaristía, el respeto, hay mucha gente que se está perdiendo por los pecados. Entonces hace una invitación a los niños a orar por los pecadores y también a ofrecer sufragios, sufrimientos por la conversión del mundo. Estas apariciones del ángel se dieron me parece que en tres ocasiones. En una de estas ocasiones de hecho el ángel dice que llegó con una copa en la mano de cristal y con el cuerpo de Cristo dice que era una hostia sangrante y que le dio a comulgar a los niños y les invitó a reparar. Saben que nosotros hacemos lo que llaman los actos de desagravio o de reparación. Él dice por tanta gente que no ama, que no adora o que irrespeta a Dios. Entonces por toda esa gente él invita a los niños a ofrecer sufragios. Eso se sucedió en unas tres ocasiones que el ángel se apareció a los niños. Entonces en el año Perdón, eso es en el 1916. En el 1916. Entonces ya en el año 1917 es cuando tiene la primera aparición de la Virgen. El mismo escenario prácticamente. Los niños están en el campo, están cuidando el rebaño y tienen esta aparición de la Virgen que dice que se aparece de hecho en las imágenes que vemos muchas veces es como un árbol pequeño, una encina y como una nubecita y la Virgen está encima de la nubecita. Entonces la Virgen se aparece a los niños y trae estos mensajes, unos mensajes que son para la salvación del mundo entero. Después vamos a ver más adelante cómo lamentablemente no se hace lo que la Virgen ha pedido. Entonces la Virgen dice que revela tres grandes misterios en estas apariciones de Fátima que fueron seis apariciones. Hay una séptima aparición que fue cuando se dio este famoso milagro del sol que también vamos a tratar de este tema. Entonces estos niños bueno cuando tienen estas apariciones ellos callan no dicen nada Lucía que era la mayor de los niños me parece tenía 12 años estaba Francisco con ocho y Jacinta con seis años. Entonces ella le dice que no digan a nadie lo de las apariciones pero la más pequeña se lo dice a su mamá le dice que habían visto a la señora habían visto a la Virgen y ahí ya comienza entonces a correrse la noticia por todo el pueblo y era una época en una de las preguntas que me hacía Evelyn decía ¿por qué Portugal? ¿por qué Fátima? ¿también el tiempo? ¿por qué en ese momento también? Yo siempre digo una cosa Dios tiene tanta misericordia pero tanta misericordia que no le bastó con enviarnos a su hijo no bastó con que su hijo muriera en la cruz resucitara sino que todavía en este tiempo nos sigue enviando una ayuda que es la ayuda de la Virgen María como quien dice oye ya que no le han hecho tanto caso a mi hijo como dice la misma parábola que cuenta el Señor de aquellos viñadores homicidas enviar a los empleados no le hacen caso los matan los maltratan voy a enviar a mi hijo a ver si le hacen caso y al hijo también lo mataron para quedarse con la herencia pues Dios sigue enviando sigue enviando a su iglesia profeta sigue enviando misioneros sigue enviando sobre todo esta intervención de la Virgen María para que el pueblo realmente se conduela y pueda volverse a Dios y no seguir por el camino que está que vamos en un camino realmente desastroso entonces en esta época voy a hacer una pequeña similitud una comparación justamente estamos en un tiempo en que está en Europa el desarrollo de la Primera Guerra Mundial ustedes recordarán que la Primera Guerra Mundial es algo que ni debería estar en la historia una cosa así no debió ocurrir nunca o la Segunda Guerra Mundial cuánta gente perdió la vida cuánta gente no debería haber ninguna no debería haber ninguna guerra y se suena una tercera exactamente entonces justamente ahí donde quiero llegar eso que tú decías de que suena una tercera porque el ambiente en que se desarrollaban estos acontecimientos justamente era un ambiente de guerra Primera Guerra Mundial un ambiente en que se da la revolución Rusia en Rusia recuerden que Rusia después de la revolución se da lo que sería la Unión Soviética todos estos países que formaron parte de este bloque que es un bloque comunista que se difundió en muchos lugares del mundo el comunismo que hizo tanto daño a la humanidad y tanto daño que también Rusia ahora empieza exactamente justamente de lo que quería un poco hablar hacer esta similitud entonces un ambiente de guerra en Europa justamente comienza en Europa Ucrania y Rusia ahora están en esta que los rusos no le llaman guerra le dicen intervención pero realmente es una guerra y para hacer una guerra tiene que intervenir claro entonces es Europa está involucrado Rusia volvemos atrás tiempo de Rusia la Unión Soviética la primera guerra mundial y en este contexto es donde se aparece la Virgen ¿por qué? porque es un contexto donde hay errores muy graves que se están cocinando por decir una cosa para luego infundir en muchos países del mundo que es la ideología del comunismo ahora tenemos nosotros parte en Europa Rusia Ucrania está todo el tema de la OTAN digamos que el mundo entero ya está involucrado en este asunto una amenaza de una guerra nuclear porque en el momento en que quizá se ataque a un país de los miembros de la OTAN se puede desarrollar una guerra ya masiva y podemos tener una guerra nuclear en un ambiente en que se están difundiendo muchos errores se dice que esta ideología del nuevo orden mundial es como un nuevo comunismo o sea querer que todo el mundo piense de esta manera o sea todo el mundo tiene que encajar aquí y hoy vemos como en todo el mundo se está difundiendo esta idea de que en todos los países del mundo tienen que aprobarse las mismas leyes y tenemos la ideología de género el aborto todo el tema de la revolución sexual el feminismo o sea es como volver a un comunismo pero ahora un poco disfrazado de humanismo es que hay que aceptar al otro tal y como es es que hay que abogar por las minorías una cosa es que yo defienda una minoría que todos tenemos derechos ciertamente y otra cosa es que yo quiera que todo el mundo piense como piensa esa minoría exacto entonces es como un nuevo tipo de comunismo y formar sus hijos también exactamente entonces hoy día vemos todo esto recuerden también el tema que en otros programas hemos comentado es con relación a que ya la persona puede decidir si realmente es femenino o masculino exactamente y eso está trayendo controversia realmente que el mundo quiere girar hacia atrás claro que sí y tenemos que tener pendiente a todo eso que se está hablando y es eso yo siempre digo es querer cambiar la moral de Dios y peor que girar hacia atrás Evelyn porque antes podían haber dos o tres personas pero se sentían como cultas nadie lo conocía claro o sea que no pensarán igual para no mencionar ni siquiera el término para que no haya problema pero ahora no ahora ya eso como que es tan natural y como que lo quieren hacer ver tan natural dentro de la sociedad y así mismo se va eliminando un poco lo que es el concepto de la familia si seguimos así imagínese se va a disminuir es tan antinatural que lo natural por ejemplo de una mujer es que pueda procrear hijos esa es parte de su feminidad y sin embargo hoy día hay muchas mujeres que abogan por el derecho al aborto o sea yo tengo derecho a matar cuando Dios ha dicho no matarás y ellos dicen sí yo tengo derecho a matar y no matar a cualquier persona yo decía en un momento una predicación que mucha gente se escandaliza viendo las imágenes que salen en la televisión en los medios de la gente como sufre en Ucrania por el tema de la guerra cuánta gente desplazada cuántos civiles que mueren cuántos niños y se escandalizan por eso o sea que desorden que malos sin embargo no se escandalizan por todos los niños que son abortados diariamente que eso no tiene como defenderse en Ucrania a un civil incluso le ofrecen armas mira quien tiene un fusil ven a entrenarte y con tres días entrenamiento fácilmente ya tú te vas a la guerra para que defiendas tu patria pero un niño en el vientre materno no tiene armas para defenderse es un lío es muy difícil bueno nos vamos a pausa pero quiero recordarles a todos que tenemos un correo electrónico miradasdefe rd arroba gmail punto com ahí pueden comentarnos cualquier inquietud que tenga miradasdefe rd arroba gmail punto com no se muevan que en breves momentos estamos contigo gracias por mantenerse aquí con nosotros es un programa miradasdefe estamos hablando sobre la celebración que hoy nuestra iglesia recuerda nuestra señora de fátima y ahora en este momento padre vamos a hablar un poquito sobre las diferentes advocaciones exacto porque se le llama la virgen de fátima algunas personas pensarán me han caído cuántas virgen son así es no no es una sola la virgen maría la madre de jesucristo se le llama con diferentes nombres generalmente por el lugar donde aparecen y por ciertos rasgos digamos o algunas gracias recibidas por ejemplo la virgen de las mercedes de la orden de los mercedarios justamente por la merced por las gracias esta liberación de las cadenas espirituales sobre todo que tenemos la virgen de la alta gracia que mayor gracia pudo habernos dado el señor que entregarnos a su hijo a través de la virgen maría entonces por ejemplo existe la virgen de guadalupe la virgen de aquita exactamente la virgen de međugorje entonces muchas veces en el lugar donde aparece la virgen que cuando ya la iglesia reconoce estas apariciones entonces se le atribuye muchas veces el nombre del lugar en este caso específico estamos hablando de la virgen de fátima porque fátima allí en portugal es el lugar donde se apareció la virgen el lugar específico digamos se llama coba de iría era una cueva significa la cueva de la paz allí donde los niños se refugiaban y donde cercano a ellos se aparece la virgen maría entonces estos niños allí en portugal que tienen estas apariciones no simplemente la virgen se aparece sino que también hace algunas revelaciones decíamos que en el contexto que se dio fue en el contexto de la primera guerra mundial y de la revolución rusa entonces también ahora que tenemos nosotros tenemos todavía pendiente que la virgen nos ha dicho hay que orar mucho hay que hacer penitencia que los corazones vuelvan a Dios se han ofendido muchísimo al señor y entonces la virgen invita al rezo del santo rosario invita también a la consagración de Rusia al inmaculado corazón de María dice que cuando se hizo esta la primera vez eso fue el primer secreto verdad padre no de los secretos vamos a hablar ahora en un momento es la petición que la virgen hace justamente porque entre los secretos digamos que esta es la segunda parte de los secretos ya como que me metí por ahí pero vamos a terminar esta parte entonces que hace la virgen dice que hay consagrar a Rusia a su inmaculado corazón para que Rusia cuando habla de Rusia estamos hablando del comunismo de lo que venía detrás de Rusia no como que esa nación no 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 es lo que la ideología que había detrás entonces dice que hay que hacer esta consagración a su inmaculado corazón cuando se hace que lo hizo el papa después la virgen le dijo a Lucía que no se había hecho bien porque se necesitaba que estuvieran todos los obispos en esta consagración o sea que se vea esta colegialidad de los obispos con el papa al frente para la consagración a Rusia después ya se ha hecho la consagración ahora en estos días tuvimos también con motivo de esta guerra en Ucrania que el papa también invitó a la consagración de Rusia y del mundo entero al inmaculado corazón de María entonces que hace falta para que realmente se dé la paz porque cuando la virgen pedía que se hicieran las oraciones que se volvieran los corazones a Dios pues mucha gente siguió igual o sea los primeros días quizá un poquito de conversión pero después la gente siguió igual y vino el acontecimiento de la segunda guerra mundial ahora tenemos a las puertas esto que podría ser la tercera guerra mundial y la virgen nos sigue invitando a la oración a la penitencia a volvernos a Dios en todo este mundo como está metido en tantas convulsiones entonces cuando la virgen se aparece a los niños y ya le hace les revela Sor Lucía es la encargada de revelar estos misterios les revela primero el infierno los niños pudieron ver el infierno y ver las almas de los condenados allí como sufrían dice que incluso parecían los demonios que había allí en el infierno parecían animales grotescos si hay buena hacer un paréntesis disculpe por eso es que en el rezo del rosario hay llega un momento que oramos por las almas exactamente y entiendo desde ahí libranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas para los que no creen en eso y además de eso que la revelación fue a niños que los niños no se inventan inventar una historia como esa muy coherente exactamente y de hecho a los niños los llevaron incluso a la cárcel o sea los encerraron les amenazaron de hecho alguna vez se lo ponían por separado diciendo mira ya acabamos de freír a fulanito para que el otro tenga miedo y pueda decir no entonces los obligaban a que callaran que no divulgaran esto que dijeran que fueron inventos y sin embargo ellos no ellos tuvieron que sufrir todo esto también y de hecho que le creyeron ni siquiera el padre el sacerdote del lugar le creía y tuvo que decirle que cuál era el nombre de la señora entonces la señora le dijo que era la Inmaculada Concepción y por eso entonces ellos dijeron no se van a inventar eso no es que hay muchas cosas que un niño no podría inventarse realmente pero está también la presión social cómo se vivía en ese tiempo cuál era la situación en Portugal había mucha represión sobre todo pensaban que eso era que la iglesia estaba buscando alguna forma para que la gente se sublevara contra el digamos el ambiente político que estaba en aquel momento que recuerden que estaba todo este ambiente del comunismo y todo esto en toda Europa prácticamente donde llegó el comunismo y aquí también en Latinoamérica también hemos sufrido y vemos también como muchos países están volviendo a tener gobiernos de izquierda con esa ideología comunista o marxista algunos dicen izquierda centro centro derecha no sé qué pero todo lo mismo en el fondo exactamente porque por ejemplo las primeras comunidades vivían en comunidad valga la redundancia cuando los primeros cristianos pero era diferente el inventor por decir una palabra del socialismo era un judío era un judío él sabía bien como se vivía digamos en el ambiente judío que hoy todavía existen en Israel esos lugares donde se vive en comunidad una pequeña comunidad que ellos como diríamos hoy día autosostenible tienen sus propias escuelas sus animales sus plantaciones llamados los kibud se llaman pero que había una equidad pero ahora no incluso en esos países de izquierda y que sobre todo lo que debe primar es la libertad o sea yo quiero que todos tengamos los mismos derechos y deberes sí pero cada uno también el primer derecho y deber que tiene es la libertad o sea si yo puedo por mi trabajo por mi esfuerzo adquirir un bien porque tú tienes que coartarme otra cosa es lo que también vemos que también es un desastre todo este consumismo que hay que si el neoliberalismo que si que se yo todas estas formas de enriquecerse entonces hay pocos que son muy ricos y una masa muy grande que es muy pobre tampoco eso está bien hay que tener una equidad exactamente exactamente hay que buscar siempre equidad entonces en el en la en la otra visión o otro secreto que revela la virgen a los niños ahí les habla también acerca de esto de cómo hacer para que el mundo no sufra todas estas guerras todos estos desastres que que se le vienen encima y es justamente para que la gente comience a orar más para que la gente comience a venerar el sagrado corazón inmaculado de María para que la gente respete la eucaristía para que en definitiva se vuelva a Dios y la virgen también hace mención de una que hasta ahora todavía mucha gente dice que no que todavía no se ha revelado bien el tercer secreto que es una visión en que se muestra dice que iba el papa y muchos obispos con él iban como pasando por una ciudad en ruina como una ciudad que había sido destruida por la guerra había una especie de montaña con la cruz en lo alto y dice que cuando van hacia allá el papa es herido de muerte entonces dice que también está debajo de la cruz que había en la cima de esta montaña dice que había un ángel que tenía o ángeles con copas en las manos recogiendo la sangre que era la sangre de los mártires y se la rociaban luego encima a las almas justas de Dios y dice que esta profecía se dice de hecho el mismo papa lo dijo cuando se hizo pública ya en el año 2000 me parece que fue que se trataba de él Juan Pablo II cuando sufre un disparo el atentado de Memé Alías que trató de matarle y dice el mismo papa Juan Pablo II dijo que una mano fue la que hizo el disparo y otra mano fue la que guió la bala se le atribuye el milagro de que le quedara vivo a que la virgen intervino de hecho el mismo sicario dijo que él nunca había fallado que algo había pasado ahí que él mismo preguntó que si se celebraba alguna fiesta importante ese día en la iglesia porque él sabe que algo pasó ahí que no es normal porque él estaba entrenado para eso y que no era lógico que Juan Pablo II sobreviviera al disparo que él le había hecho como la bala atravesó su costado pero no llegó a darle al corazón hacia donde estaba dirigida la bala la muestra más de la intercesión de la virgen que me parece que él conserva todavía la bala de hecho la bala él después justamente fue a visitar en Portugal Fátima y dice que él llevó bueno hay imágenes de esto la bala y la colocaron en la corona de la virgen y ahí se quedó como si fuera una piedra preciosa más de la que tiene y un gesto muy lindo también del papa que lo perdonó exactamente perdonó a aquel que atentó contra su vida entonces la virgen de Fátima se celebra en mayo día 13 de mayo esa fecha alguno preguntará por qué 13 de mayo realmente Dios escogió esa fecha no es que una cosa que podamos decir así específicamente por eso por aquello yo escuchaba a mis abuelas cantando ese canto 13 de mayo la virgen María bajó de los cielos a coba de iría ave 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 María todas las doñas todas las doñitas todas las doñitas todas las doñas ave 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 María y con este ave María vamos a dar pausa a unos compromisos que tenemos pero retornamos de inmediato no se muevan yo estoy feliz de poder encontrar tiendas que te acomoden como es mi store RD señores mire que cosa más hermosa empezando por por el color y está muy fashion está muy bonito y tú lo puedes utilizar tanto en la noche como en una boda mire que hermoso está esa blusita verdad excelente síguenos en mi store RD para que consigas bellezas y atuendos y prendas así tan bella como esta mi store RD que bueno saber que aún contamos con su audiencia para seguir hablando sobre lo que son las apariciones el por qué hoy la iglesia recuerda a la Virgen de Fátima pero sobre todo padre ya entrando en el último bloque del programa queremos dar a conocer a los televidentes cuáles serían entonces las enseñanzas que la Virgen de Fátima nos deja a la humanidad en este tiempo eso eso es muy importante porque no por casualidad la Virgen aparece en Fátima y la Virgen ha aparecido en muchos lugares o sea cuando hablamos de las apariciones por ejemplo de Akita las apariciones en Međugorje las apariciones de Fátima de Lourdes o sea son muchas las advocaciones y cuando nos ponemos a ver cuál es el mensaje que trae la Virgen en definitiva es un único mensaje que trae la Virgen y cuál es la llamada a la conversión ese es el mensaje de la Virgen fíjense ustedes que la iglesia de hecho dice que la Virgen no puede decir nada distinto a lo que nos ha revelado Jesucristo si en una aparición una supuesta aparición de la Virgen se dice algo contrario a lo que Jesús nos ha revelado no se puede creer esto porque ya la revelación plena es Jesucristo dirá la misma palabra dice que de muchas maneras dice la carta a los hebreos habló Dios habló por los profetas habló por medio de signos pero en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su propio hijo la Virgen que es lo que hace simplemente es recordarnos lo que Cristo nos dijo y que nos recuerda la Virgen que si seguimos por el camino que vamos de espaldas a Dios al final vamos a sufrir mucho el mundo entero sufrirá la consecuencia de los pecados y entonces hace esta llamada a la conversión de los pecadores cuando rezamos por ejemplo el Santo Rosario en los misterios luminosos en los misterios decimos la llamada a la conversión de los pecadores y eso es lo que sigue proclamando cada día la iglesia y lo que la Virgen también nos recuerda hay que hacer oración hay que hacer sufragio hay que reparar las ofensas que se le hacen a Dios y a mi hijo dice ella tantas veces por ejemplo hoy día tenemos gracias a Dios porque es una gracia muy grande que tantas parroquias tienen la adoración eucarística perpetua que en cualquier hora del día de la noche tú puedes ir a la parroquia está abierta la capilla el Santísimo puedes ir allí a adorar en algunas parroquias lo tienen durante el día o sea investiga ve en qué parroquia en tu parroquia a qué hora está abierto el Santísimo Sacramento para que tú puedas estar delante de él ir a la capilla reparar por tanta gente que no ama que no cree que no honra a Dios porque para eso estamos nosotros imagínense ustedes como cuando en la casa una familia tiene un hijo que a este hijo en la escuela quizá le hicieron bullying los amiguitos le maltratan entonces cuando el niño llega a la casa llega muy triste llega prácticamente destrozado y qué hace la mamá por ejemplo si al niño le gritaron que tú eres no sé qué que eres feo que eres vaquito que eres gordo entonces la mamá comienza a consolar diciendo mi niño tú eres bello tú eres una buena persona tú tienes un corazón noble muchos tienen aquello pero tú tienes esto otro tú tienes que ver que tú vales mucho para mí tú vales mucho para Dios entonces repara en ese niño la madre el daño que él sufrió por parte del bullying que le hicieron en la casa por poner un ejemplo eso es lo que estamos llamados nosotros los cristianos también saber padre Jackie que en la adoración de Jesucristo siempre va a estar esa presencia de la madre como tal donde está la madre está el hijo donde está el hijo está la madre e incluso yo en algunas ocasiones he visto algunas imágenes donde se ha podido proyectar como que ella hace su aparición de que está presente dentro de esa de esa adoración a su hijo y de hecho recordamos todos en esa parábola cuando de la boda cuando se termina el vino y que ella le dice a los sirvientes hagan hagan lo que les diga es decir que estamos llamados a obedecer estamos llamados nosotros a cumplir con los mandamientos de Dios porque la gloria siempre va a ser de él tú sabes que también Evelyn ese lazo maternal nunca se termina ese cordón umbilical físicamente se rompe pero no espiritualmente y ella es humana o sea ella fue humana y el señor también tiene parte de la humanidad claro parte de la divinidad también y yo quería padre en ese sentido ver qué relación tiene yo sé que las últimas apariciones han sido de la virgen Međugorje entonces qué relación tiene en esas apariciones de Međugorje con la de virgen de Fátima de hecho algunos comentan que las apariciones de Međugorje no son más que la prolongación de las apariciones de Fátima qué quiere decir como yo me aparecí en Fátima y no han hecho caso a mis peticiones entonces se aparece en otro lugar recordando prácticamente las mismas cosas que ya había dicho en Fátima entonces esa es la misión realmente de la virgen o sea recordarnos o sea yo vine no me hicieron caso yo vuelvo una y otra vez es como decíamos cuando apareció Cristo a los apóstoles no estaba Tomás pero los ocho días él aparece nuevamente y aparece a los de Maús y aparece a la orilla del lago o sea ahora esa misión la tiene la virgen María ella que es madre Dios sabe que nosotros humanos el valor que tiene una madre para nosotros donde ella hace apariciones es porque algún mensaje trae algún mensaje trae exactamente entonces estas apariciones de Međugorje son bastante interesantes porque se dice que cada mes ella da un mensaje pero la iglesia estos últimos mensajes que se dan cada mes no los ha reconocido todavía como bueno y válido pero si las primeras apariciones aquellas que se hicieron en los primeros días cuando estos hermanos eran todavía jovencitos ella se aparece allí en este lugar esas ya están confirmadas de hecho hay un tema muy importante que es bueno que todos sepan que la Virgen cuando aparece una de las cosas que dice a los niños es que el dogma nunca terminará en Portugal o sea todos los países podemos renegar de la fe podemos abandonar la fe católica dejar de creer en este dogma de la fe pero en Portugal permanecerá o sea es una promesa que ha hecho la Virgen y en Međugorje de Međugorje se dice que hoy día Međugorje es el pulmón el pulmón no necesita el pulmón para uno poder respirar y tener vida del catolicismo de la fe católica en Europa y algunos se atreven a decir que del mundo entero es el lugar de mayor peregrinación hoy día a nivel mundial fíjense ustedes muchos países han abandonado la fe muchos países la mayoría de la gente ya es atea sin embargo en los países donde existe un santuario mariano fuerte digamos esa fe permanece y eso lo vemos sobre todo en los países de Europa si nosotros vemos por ejemplo Francia que fue tan católica por eso que vemos que todas las las bodas europeas todas son consagradas a la iglesia la iglesia bueno ya no todas porque digamos ya mucha gente no le interesa ni siquiera casarse exactamente pero si ustedes se fijan donde se ha perdido la fe y existe estas advocaciones de la Virgen María hay como un resto o sea gente que todavía tú dices vale la pena seguir con esto si vemos por ejemplo Francia Francia que era la la católica y de repente Francia se aleja de la fe y sin embargo en Francia tenemos el santuario de Nuestra Señora de Lourdes cuánta gente va a visitar este santuario tenemos por ejemplo que también se le apareció una jovencita exactamente en Lourdes allí y es impresionante porque yo tuve la suerte de ir a ver el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita Subirú a quien se le apareció la Virgen allí en Lourdes y parece que está dormida no parece que es una persona que falleció exactamente es un cuerpo incorrupto pero tiene esta particularidad que incluso no se puso rígido usted la fue a ver sí yo fui a verla no se puso rígido el cuerpo y hoy se puede ver está con un cristal se puede ver entonces decía como la Virgen Dios ha dado esta gracia a la humanidad de darnos a esa madre darnos a la madre decir oye me han dado la espalda a mí pero por lo menos ahí está esta madre ustedes son hijos saben lo que significa tener una madre el sentimiento de un hijo hacia una madre o de una madre hacia un hijo y ella es la que ha ayudado a que en muchas naciones que le han dado la espalda a Dios pueda haber todavía un grupo de gente que se mantiene y ella todavía sigue insistiendo que no todo está perdido pero tenemos que hacer todavía mucha oración mucho sufragio y yo hago alusión a dos sobre todo de lo que ella dice el rezo del santo rosario recuerden esta consigna que tenemos familia que reza unida permanece unida y también la adoración eucarística recuerden que con la adoración eucarística reparamos todo aquel daño todo aquella la blasfemia que se han hecho gente que incluso son capaces de quemar iglesias templos católicos de pintarle y ponerle garabato y cosas feas de hablar contra Dios y contra la religión y nosotros delante de Jesús sacramentado ahí en la capilla del santísimo podemos hacer actos de reparación ofrecer también nuestros sufrimientos ofrecer ¿por qué? por la conversión del mundo entero para que no se pierdan tantas almas y sobre todo pedir en este tiempo en este día especial la intervención la intercesión de la Virgen María para que también interceda por cada uno de nuestros hogares para que podamos realmente ir de la mano con ella al encuentro con Jesús y la paz que necesitamos tanto la paz que tanto necesitamos de violencia y de discriminilidad y desaparición de las personas que la madre interceda realmente que sí la paz física y la paz espiritual que tanto necesitamos en resumen la Virgen lo que quiere conversión y oración para evitar también una tercera guerra mundial y para que podamos nosotros vivir en esa paz que acabamos de decir en esa paz que todos necesitamos señores el tiempo ya pasó pasó así es que lamentablemente por hoy hemos concluido este mensaje que teníamos para ustedes yo espero que haya sido tan edificante como nosotros porque uno cada día aprende cosas nuevas pero vamos antes de ya concluir la bendición por el Padre y en este día más eso el Señor esté con ustedes y con su Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén pueden quedar en la paz del Señor le demos gracias a Dios que la Virgen les acompañe a todos Amén y a todos y a todos